¡Una, dos y tres todas! ¡El día de los enamorados! Cotilleo.es ¡Hola! Soy Yola Berrocal y hoy es el día de los enamorados. ¡Ay, qué bonito! El amor, los regalos y todo eso. Y para eso he venido yo aquí, a la Universidad Autónoma de Madrid de Psicología para investigar. ¿Y qué voy a investigar? ¿Qué es lo que piensan mis compañeros, los de Influencer y los estudiantes de Psicología? ¿Qué es lo que harán el día de los enamorados? ¿Habéis puesto alguna foto en especial? Pues yo estoy preparando un vídeo, un vídeo de humor para ese día. ¿Un vídeo de humor? ¿Pero cómo es eso? Pues bueno, ya lo verás. ¡Hola! ¿Que tú estás enamorada? ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¡Cuéntanos ese regalo! Ah, sí, 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 sí. Bueno, es un pequeño desayuno, por ahí ya contraté a una empresa que se encarga de mandar desayunos y bueno, le va a llegar por ahí el regalito. Pues solo, obviamente, San Salterín, otra vez. Bueno, pero yo creo que a ti te van los políticos. Puede ser. Yo soy muy ñoño, entonces voy a poner fotos muy ñoñas con mi novio. ¿Qué ñoñas? Pues yo soy muy ñoño, así, muy... Muy romántico. ¡Ay, qué bonito! Cualquiera puede salir a cantar, tocar... Perdona, te estoy dando con la... Sí, tú sabes lo que significa que te dé con el ala, que te vas a enamorar. Ah, perfecto. Por ser cupido. Genial. Tú, si no tuvieras novia o novio, a ver, ¿cuál me eliges? Si lo digo, me echan de asa. No, a ver. Yo me quedo con Julio. ¿Pero por qué? Por descarte. ¿Fía e Ilenia? No, Ilenia, Ilenia a muerte, a muerte, Ilenia. Vamos a ver, dímela al oído. Que no te oye nada. Invención. Abrí la aplicación, menuda emoción. Ya me sube, sube, sube el caliento. Abrí la aplicación, menuda emoción. Ya me sube, sube, sube el calentón. Un super like, nada más empezar. ¿Qué coño acaba de pasar? Un super like, nada más empezar. Adiós, que llegáis tarde a clase. Ahora nos vemos. Un super like, nada más empezar.